Muy buenos días a toda nuestra audiencia, una vez más bienvenido a tu programa Perla Nieto presente y nos encontramos aquí en las oficinas de Hugo Barbosa y asociados, bienvenido Hugo. Perla, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez. Contentísima, la verdad que me impresiona el compromiso, Hugo. Estoy impresionada. Te quedas hasta tarde buscando, sacando a tus protegidos y bueno, hasta ahora es que pudimos grabar. Sí, hemos tenido mucho trabajo con la gente que está retenida en los centros de detención por asuntos que los agarran y que tienen la posibilidad de salir con permisos provisionales. Son gente que viene a este país, sobre todo centroamericanos y hemos estado ayudando a mucha gente. Excelente y bueno, una vez más extendiendo la ayuda a todas las madres solteras y aclarar y decir en Barbosa y asociados que tenemos nuestros bonos, nuestros bonos y más bonos. Sí, seguimos con la ayuda para las madres solteras, deshabilitados y con el plan de pagos para todas las personas en los pagos de honorarios, además del 50% que se les da una vez que ellos vienen a la oficina, platica en su caso y ya resolvemos sobre ese tema. Y nada más tienes que saber que no tienes que traer dinero de entrada, ya nada más haces, agendas tu cita y se comienza el procedimiento de tu caso, cualquiera que sea. Hugo, háblanos de los vagos. Sabemos que hay muchas personas que sufren abuso psicológico, maltrato físico, ya sea de un cónyuge, padre o madre. ¿Cómo funciona ello? Sí, el VAWA es una opción de, te genera un estatus migratorio por una situación de violencia doméstica que puede ser por parte del cónyuge, del esposo o la pareja o por parte de los hijos. Esta violencia doméstica, una vez que se acredita mediante reportes en la policía y con otras circunstancias, puede generar el estatus migratorio para una persona. Excelente. Y decirle también a toda nuestra audiencia, personas que tienen miedo de salir y arreglar sus documentos, ¿qué tan cierto es eso que tienen que salir fuera del país para obtener su visa, su residencia o su seguro social? Sí, bueno, muchas de las opciones que manejamos nosotros es arreglar dentro de Estados Unidos, es decir, para que no vayan al consulado de Ciudad Juárez. Eso es muy importante que la gente lo sé, porque de pronto me llega mucha gente en donde ya fueron manejados por otros abogados y les dan esa opción solamente de que tienen que salir a Ciudad Juárez y eso de pronto puede complicar el trámite del estatus migratorio. Y contigo no tienen que salir. No, hay opciones donde no queda de otra, pero la mayoría de las veces buscamos la forma de que el trámite lo hagan dentro de Estados Unidos. Bueno, y las visas de negocios. Sabemos que hay personas que también de cualquier parte nos están viendo también de Monterrey, nos están viendo en diferentes estados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo adquirir una visa de inversiones? Sí, bueno, hay diversos montos, pero hay visas de 65 mil dólares donde puedes acreditar ese monto y la actividad empresarial una vez que se califique poder aplicar para una visa de inversionista. Mucha gente está aplicando para tener ese tipo de estatus migratorio que no es tan complicado como pudiera parecer. Simplemente es importante que se acerquen con nosotros y nosotros ya les explicamos que además de la asesoría jurídica, los podemos recomendar con gente del medio empresarial en el Valle de Texas que los puedan también asesorar en ese sentido. Excelente. Bueno, ya toda la información está apareciendo en pantalla. Si tú tienes un problema legal, no importa dónde te encuentres y cuál sea tu situación, tienes que saber que tiene una solución. Y en Barbosia hay asociados. Luchamos, peleamos por tu caso. Mil gracias. Como siempre, Hugo, no se despeguen. Continuamos con más. Las reglas de inmigración están cambiando. Miles de inmigrantes pueden beneficiarse. Nuevo gobierno, nuevas opciones para legalizar su estatus migratorio. ¿Estás casado con un residente o ciudadano? ¿Tienes hijas mayores de 21 años ciudadanos? ¿Estás divorciado de un residente o ciudadano? Barbosa y asociados. Law Office. Te podemos agregar un permiso de trabajo. Llama ya a 956-789-5182. La consulta es gratis y facilidades de pago. Y recuerda, en Barbosa y asociados, luchamos por ti. La muerte es agua y camina. Haz el cambio ya y sumérgete en agua limpia o llama al 956-331-3597. Obtén el mejor sistema de purificación de agua y recibe totalmente gratis 15 cajas de productos Pure & Gentle para el cuidado personal y del hogar. Cuidamos de su familia. Obtenga una evaluación de agua gratis y sin compromiso alguno. Usamos la mejor tecnología para usted con más de 70 años en el mercado. Primer purificador de agua alcalina con calcio ionizado. Ten agua alcalina en casa y mantén una vida saludable con un pH de hasta 10.5. Llama y recibe jabones gratis de por vida. 956-331-3597. Somos Vos Agua. 956-331-3597. Has pensado en obtener paneles solares, pero no sabes cómo? Clean Energy América te puede ayudar. Puedes recibir un crédito fiscal del 30% de parte de un Federal Tax Credit. La energía del sol es gratuita. ¡Libérate! En Clean Energy América usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, reducimos tu recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Escoge bien. Escoge Clean Energy América. Llama al 956-331-6774. OVNI Realty. Somos un equipo de expertos de la industria del Real Estate. Para brindarte acceso a inspectores, contratistas, proveedores de servicios, administradores de propiedades, profesionales, préstamos, compañía de títulos, depósitos en garantía, pintores, jardineros, plomeros, electricistas, compañías de garantía de viviendas y mucho más. Para brindarte un excelente servicio. Estamos dedicados a proporcionar los datos del mercado más actualizados en el área. Nuestro equipo está compuesto por profesionales, expertos que trabajan incansablemente para ayudarte en el proceso de compra y venta de viviendas. ¿Estás en busca de la propiedad perfecta? ¿Estás considerando vender o refinanciar tu casa? Obtenga una valoración y una búsqueda de propiedad instantánea. Llama ahora al 956-739-3322. Encontrar tu Ford ideal no debería ser algo difícil. Por eso es que aquí en Hacienda Ford hacemos el proceso fácil y simple de seguir. Nuestro objetivo es ofrecerte una manera conveniente de construir tu Ford, porque no hay razón para que te conformes con menos. Para comenzar tu pedido personalizado, visita www.haciendaford.com En la esquina superior izquierda vas a encontrar el botón de Hablamos Español. Haz clic sobre él. Una vez en la nueva página, dirígete hacia la parte de abajo y presiona la tecla de Orden Personalizada. Esto te llevará a la página de Diseñar mi Ford. Allí podrás escoger el modelo que prefieras y comenzar tu personalización. Tendrás la opción de escoger entre diferentes colores, dimensiones y paquetes, entre otras cosas. Ya después de haber terminado tu vehículo, puedes presionar el botón de Crea tu pedido personalizado. Y ya estará todo listo para que puedas llenar los espacios con tu información. Nuestros consultores de venta se harán cargo de contactarte para mantenerte informado y dejarte saber cuando el vehículo esté listo para ser recogido. Hacienda Ford lo tiene. El nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford. Con sus diferentes presentaciones como portón automático. Bocinas de sonido V&O. Un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo. Y la troca perfecta para los trabajos más duros. Ford Truck Month. Triunfo de ingenio y fuerza. Inventario limitado. Ven y sepáralo ya. Hacienda Ford lo tiene. Showery Insurance Financial Services. Con 28 años en el mercado. Somos la compañía número uno en todo el valle que te ofrece cobertura y el mejor precio en seguros de auto, de casa, de vida, seguros comerciales y residenciales, seguros de desastres, naturales, incendios, huracanes y contrarrobo. Protegemos tu inversión o simplemente lo más valioso para ti y tu familia. Si quieres ahorrar, llama ya al 956-668-7505. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Una vez más, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, el que madruga, otra vez Dios le ayuda. Claro que sí. Ah, eso sí. Como siempre, sal bien tempranito, 7 de la mañana. Bienvenido. Este es tu programa Perla Nieto presente. Y estoy muy contenta porque ya estamos en la temporada de Obamacare Medicare. Correcto. Y háblanos de ello. Sí, estamos viendo que ya América tiene el Open Enrollment. que empieza de octubre 15 a diciembre 7, que es cuando todos los clientes tienen la opción de cambiar, moverse, ver qué otros cambios hay en este año que viene del Medicare, del Advantage, porque hay muchos cambios. Están dando de FlexCard, están dando más a dentistas, están dando... Antes no daban dentista. Mucha gente es la primera cosa que pregunta que no califica o no tiene un dentista porque es carísimo. Es bien caro y con Medicare Advantage están dándolo a opción que pueden tener eso. Entonces, lo mejor que podemos decir es que hablen, pregunten, chequen, porque ahorita es el tiempo de hacer eso. Nomás dan un poco tiempo. Y también para los nuevecitos, al que ya cumplen años y no saben que si no se alistan contigo o con quien sea, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que tú tienes lo mejor. Tenemos que estar alistados, apercibidos tres meses antes, tres meses después. Háblanos de ellos si no hay multas. Sí, lo que pasa es con Medicare, cuando cumples los 65 años, todos se tienen que registrar con el Seguro Social. Ok. Si no te registras es cuando el Medicare empieza a tener multas si no tienes el Seguro Médico o las medicinas. Entonces, donde es el Medicare Advantage, te cubre eso y no pagas nada. Oye, Sal, háblame del plan A, el plan B, el plan C. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo podemos calificar? Porque hay personas que tienen el plan A y no califican al plan B. ¿Cómo puedo hacer el upgrade? Perfecto. Lo que está bien, lo que en plan A es el hospital, plan B son los doctores y plan C es el Medicare Advantage. Ok. Entonces, trabajando toda tu vida, 10 años es donde calificas para plan A y plan B. Plan B es el que tienes, que te da y ese es donde pagas la prima que te quitan de tu cheque mensualmente cumpliendo los 65 años. Y plan C, que es el Medicare Advantage, ese te cubre todo lo extra que no te cubre Medicare, que es muy importante que chequen, que verifiquen, que hablen. Aquí tenemos mucha gente que les pueden ayudar. Sí, que están aquí atendiendo por teléfono también. Por cierto, puedes agendar tu cita. Y todo el año. Y también tengo entendido, Sal, bueno, como en estos casos especiales, personas que dicen, sabes qué, yo tengo problemas porque mi salud se ha deteriorado. Muchas veces tu salud está normal y tienes cierto especialista en cierta área. Correcto. Pero también con tantos cambios, tantos beneficios que van cambiando las reglas, las leyes van cambiando. Háblame de ellos. Lo que está pasando es que la Medicare está viendo que la gente necesita más ayuda porque nos hacemos más grandes y la salud se nos baja más. Entonces, lo que está haciendo Medicare Advantage, están dando más oportunidades, más opciones, más ayuda de todo. Lo mejor que puede hacer es hablar para verificar qué otras o extras ayudas que pueden tener. Porque hay muchos que si tienen diabetes, este año van a cubrir mucho más. Entonces, hay cosas que no tengan miedo. Es mejor que hables, preguntes y cheques porque es lo mejor que pueden hacer. En cuanto a la visión, Sal, personas que van perdiendo la vista, un ejemplo, ¿verdad? Hacen su chequeo, se le dan los lentes gratis. Háblame de ellos. Estás viendo, todas las compañías son diferentes. Todas dan un crédito de 100 dólares hasta 500 o 1,000 dólares. Hasta te dan ayuda con los hearing aids. Pero de los lentes estás viendo que todo depende qué es lo que se necesita y qué clase de lentes. Porque si compras unos de qué estilo y qué bonito, pues vas a pagar un poco. Si son los más lentes, te cubren. Completamente gratis. Sí. Entonces, Merger Vanity es donde tienes oportunidad. Hable, por favor, pregunte. Es lo mejor que puedo decir. Y bueno, también ya viene lo del Obamacare. Correcto. Esto es para la otra gente que, este, el Obamacare ayuda para la gente que no tiene suficiente ingresos para que le den ayuda con el seguro médico. Y yo se le cubre personas casadas, este, con hijos y está bien barato. Ayuda mucho a esa gente y les da mucho servicio para que tengan esa ayuda. Excelente. Lo único que tienes que hacer es hacer una llamada, agendar una cita. Recuerda que las reglas van cambiando. Inclusive, tu salud se va deteriorando. Correcto. Y bueno, aquí tenemos a los mejores especialistas al convenero y UCTAR Services. Mil gracias, como siempre, Sar, por acompañarnos a ustedes. No se despeguen. Los esperamos aquí. Continuamos con más. Las reglas de inmigración están cambiando. Miles de inmigrantes pueden beneficiarse. Nuevo gobierno, nuevas opciones para legalizar su estatus migratorio. ¿Estás casado por un residente o ciudadano? ¿Tienes hijos mayores de 21 años ciudadanos? ¿Estás divorciado de un residente o ciudadano? Barbosa y Asociados, Law Office. Te podemos agregar un previso de trabajo. Llama ya al 956-789-5132. La consulta es gratis y facilidades de pago. Y recuerda, en Barbosa y Asociados, luchamos por ti. ¡La muerte es agua calina! Haz el cambio ya y sumérgete en agua limpia hoy. Llama al 956-331-3595. Obtén el mejor sistema de purificación de agua y recibe totalmente gratis 15 cajas de productos Pure & Gentle para el cuidado personal y del hogar. Cuidamos de su familia. Obtenga una evaluación de agua gratis y sin compromiso alguno. Usamos la mejor tecnología para usted con más de 70 años en el mercado. Primer purificador de agua alcalina con calcio ionizado. Ten agua alcalina en casa y mantén una vida saludable con un pH de hasta 10.5. Llama y recibe jabones gratis de por vida. 956-331-3597. Somos Vos Agua. 956-331-3597. ¿Has pensado en obtener paneles solares, pero no sabes cómo? Clean Energy America te puede ayudar. Puedes recibir un crédito fiscal del 30% de parte de un Federal Tax Credit. La energía del sol es gratuita. ¡Libérate! En Clean Energy America usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, reducimos tu recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. ¡Escoge bien! ¡Escoge Clean Energy America! Llama al 956-331-6774. OVNI Realty. Somos un equipo de expertos de la industria del Real Estate. Para brindarte acceso a inspectores, contratistas, proveedores de servicios, administradores de propiedades, profesionales, préstamos, compañía de títulos, depósitos en garantía, pintores, jardineros, plomeros, electricistas, compañías de garantía de viviendas y mucho más para brindarte un excelente servicio. Estamos dedicados a proporcionar los datos del mercado más actualizados en la área. Nuestro equipo está compuesto por profesionales, expertos que trabajan incansablemente para ayudarte en el proceso de compra y venta de viviendas. ¿Estás en busca de la propiedad perfecta? ¿Estás considerando vender o refinanciar tu casa? Obtenga una valoración y una búsqueda de propiedad instantánea. Llama ahora al 956-739-3322. Con 28 años en el mercado, somos la compañía número uno en todo el valle que te ofrece cobertura y el mejor precio en seguros de auto, de casa, de vida, seguros comerciales y residenciales, seguros de desastres naturales, incendios, huracanes y contrarrobo. Protegemos tu inversión o simplemente lo más valioso para ti y tu familia. Si quieres ahorrar, llama ya al 956-668-7505. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Una vez más, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, me encuentro en uno de los lugares más seguros aquí en el Valle del Río Grande, Shower Insurance Finances Services. Bienvenida, Esthercita. Gracias. Estoy emocionada, estoy sobre todo impresionada porque es una compañía que tiene y cubre todas las áreas de nuestras vidas. Y si algo tienes que estar seguro es de tu vida, de tu auto, de tu casa, háblame de todos los seguros que tú haces. Sabemos que tu especialidad son los autos y que tienes los mejores precios aquí en el Valle. Así es. Nosotros podemos asegurar desde autos personales hasta camiones, todo dependiendo de lo que el cliente nos pida. También tenemos, bueno, en los autos para los comerciales podemos asegurar lo que viene siendo tu carro, una pickup, lo que uses para el trabajo, o si tienes calcamonías de tu negocio, lo consideramos como autos comerciales. Aunque sean pequeños, los podemos asegurar como... Comercial. Sí. Y bueno, también tengo entendido que tienes seguros para traileros, para trailers, para compañías grandes también en general, ¿verdad? Háblame de ello. Sí, claro que sí. También podemos asegurar los trailers, ya sea desde uno a una compañía que tenga 20, 30 trailers, los podemos asegurar. En eso también podemos asegurar los que son, ahorita andan bastante los hot shots. Son camionetas regulares que le puedes pegar trailers. En esas trailers puedes mover desde autos. Casas. Sí, casas. Mercancilla. Muchos los usan para las tuberías o para mover carros del año. Los ponen ahí, los transportan. Y para comerciales sabemos que también tienes seguros para negocios, para comerciales. Háblame de eso porque muchas personas no saben que tan solo el tener un negocio, si alguien de tus empleados sufre un accidente, está asegurado. Claro que sí. Eso vendría siendo el Workers' Comp. Los podemos asegurar con eso desde uno a cinco, seis, siete trabajadores. No importa, simplemente que estén dentro de la compañía los podemos asegurar. Como dices tú, los cubre en caso de que se accidenten mientras están en su trabajo. Wow, excelente. Bueno, mientras están trabajando, mientras están transportando de un lugar a otro, ¿cierto? Bueno, también sabemos que tienes seguros para comerciales, para negocios, para empresas, seguros para condominios. Háblame de ello. Así es. Podemos asegurar también apartamentos, condominios. Si eres dueño de una unidad. Sí, de una unidad de edificios te lo podemos asegurar. Los duplex, los triplex, los fourplex, podemos asegurarlos aquí con nosotros. Sabemos que Shower Insurance Financial Services cubre todas nuestras necesidades. La verdad es que lo que más me gusta de estar aquí es que aquí están cuidando todas las áreas de mi vida. Yo venía por un seguro de auto, ya me llevé el seguro de mi casa, me llevé el seguro de mi automóvil, me llevé el seguro de mi camión, me llevé el seguro de mi negocio. Bueno, no tengo que estar buscando en diferentes compañías porque sé que cuidas mis mejores precios y cuidas los mejores rates y nos ofreces una cobertura amplia en todo ello. Háblame también acerca de los negocios. Sabemos que cubres específicamente también para negocios como de mercancía, negocios de frutas, negocios. Háblame de ello. Claro que sí, si son dueños de su negocio, podemos asegurarlos para lo que viene siendo el seguro para los comercios. Los aseguramos desde General Liability, lo que viene siendo si son dueños de su propio edificio, también los podemos asegurar con la propiedad. ¿Y la mercancía? Sí, de hecho también la mercancía la podemos asegurar aquí. Eso es muy importante porque a veces sí es pérdida total. Ya ves con los desastres naturales, hay personas que pierden toda su mercancía. Cualquier negocio, ¿de entre cuánto y cuánto incluye o cuánto es el monto? Todo depende del negocio. Vamos desde el negocio chiquito. Pequeñito. Sí. Medianas, micro, macro, empresas. Sí. Correcto. Excelente. Bueno, pues nada más una vez dejarles saber que Shower Insurance Finances Services ya más de 30 décadas, 30 años, es un negocio familiar. Y bueno, si tú quieres realmente estar seguro en todas las áreas de tu vida, pues nada más llega, haz una cita con Estelita que aquí te va a estar esperando. No se despeguen, mil gracias por acompañarnos. Continuamos con más. OVNI Realty, somos un equipo de expertos de la industria del Real Estate para brindarte acceso a inspectores, contratistas, proveedores de servicios, administradores de propiedades, profesionales, préstamos, compañía de títulos, depósitos en garantía, pintores, jardineros, plomeros, electricistas, compañías de garantía de viviendas y mucho más para brindarte un excelente servicio. Estamos dedicados a proporcionar los datos del mercado más actualizados en la área. Nuestro equipo está compuesto por profesionales, expertos que trabajan incansablemente para ayudarte en el proceso de compra y venta de viviendas. ¿Estás en busca de la propiedad perfecta? ¿Estás considerando vender o refinanciar tu casa? Obtenga una valoración y una búsqueda de propiedad instantánea. Llama ahora al 956-739-3322. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Una vez más, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, nos encontramos con Sony. Bienvenido, Sony. La verdad estoy impresionada que oficinas Omni Reality. Estoy emocionada porque la verdad el servicio que nos ofreces es súper completo. Contratistas, plomeros, estás a la vanguardia en cuanto a la compra y venta de propiedades. Bienvenido. Gracias. Me gustaría también que nos comentaras, no solamente eso, tengo entendido que eres un asesor, ¿verdad? Hay personas que están también no solamente a punto de comprar una casa, tal vez también a punto de perder su casa. Y bueno, qué mejor tener una especialista. Háblanos de tu compañía, tu experiencia, cuántos años tienes con tu compañía. Pues este año voy a cumplir 10 años. Y ya tengo dos años y medio con mi licencia de broker. Y ahorita, apenitas, vamos empezando a agarrar nuevos, otros agentes que van a trabajar con nosotros, con la compañía. Mi esposa me quedó su licencia hace como un mes y ya va a empezar, o ya empezó, ¿verdad? Ya tiene su primer contrato en el papel. Excelente, agente de bienes raíces. La verdad que estoy impresionada, Sony. Tenemos un poquito de experiencia en esto de la publicidad. Y no he encontrado una compañía tan completa como la tuya. Ya la información y las imágenes están apareciendo en pantalla. Tengo entendido que si sale algo al mercado, inmediatamente tú nos mueves de nuestra casa a la casa de nuestros sueños. ¿Cómo es ese proceso que tengo que hacer? Háblame de ello. Una cosa que sí quiero decir, mucha gente piensa, si yo les voy a ayudar a encontrar una casa, que ellos pueden comprar la casa, que ellos me tienen que pagar. Y lo que ellos necesitan entender es que el pago para nosotros viene de la persona que está vendiendo la casa. Si alguien es un comprador, quiere buscar una casa, el pago de nosotros viene del vendedor. So, ellos no tienen que pagar nada. Y ya cuando le decimos eso a la gente, se descanse. Sí, porque piensan, tengo que pagar porque me va a ayudar. Y no, no es. So, es una cosa que muchas personas no entienden, no saben que no tienen que ellos pagar. Nosotros vamos a ayudarles en todo lo que podemos, de empezar, de conectar en teléfono o en persona y hasta que ya estamos entregando los llaves. Excelente. Primer paso, ¿qué tengo que hacer? Llamar a Sony. Segundo paso, trabajamos tu crédito. Estoy impresionada porque hay gente que dice, no está a mi alcance, nunca voy a poder comprar una casa porque el crédito lo tengo dañado. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Si tú sigues paso uno, paso dos, instrucciones, en máximo seis meses, Sony, ya estamos estrenando casa. Depende de la persona. Unos, nomás un mes o dos, otros puedes tomar un año. Pero la cosa es empezar. Empezar de un punto y ya vamos a llegar en ese punto donde puedan comprar la casa. Qué mejor tener un agente de bienes raíces aquí con nosotros, Sony. Mil gracias por acompañarnos. A ustedes no se despeguen. Recuerda llamar al teléfono que aparece en pantalla que vamos a estarte llevando paso a paso hasta que llegues a la casa de tus sueños. Mil gracias por acompañarnos. No se despeguen. Continuamos con más. Mil gracias por acompañarnos.